El año 190.000 hectáreas quemadas, hemos superado ya los peores incendios de los últimos 10 años. En este instante España lidera a nivel europeo la superficie quemada por el fuego en incendios forestales. No hay otro país en Europa que haya sufrido una ola así. ¿De verdad vamos a seguir pensando que lo que dice Pedro Sánchez cada vez que en una rueda de prensa acude a un incendio forestal es cierto? Escúchale de nuevo en Extremadura. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados. Mata el cambio climático sin duda, que mata especies. Pero el bosque se está quemando con la fuerza que lo está haciendo en España por culpa del cambio climático. Esa pregunta, hay expertos que dicen que sí, que sin duda. Y los veo en televisión exactamente, además muy bien escogidos para que estén en la cadena adecuada, en el momento adecuado para contrarrestar otras voces. Pero luego está la gente que trabaja en el campo y conoce en el campo. Y no me hablan del cambio climático, me hablan del ecologismo de ciudad. ¿Qué es eso? Pues seguramente lo que gente como yo habíamos creído hasta hoy. Que nada tiene que ver con lo que ocurre en las zonas forestales de este país. Vamos a hablar de ello con claridad para que no volvamos a sufrir un verano así. Saben lo peor que aún no ha acabado ni el mes de julio. Que aún nos queda agosto. Que aún puede empeorar. Paco Castañares se ha hecho muy popular en toda España. Por decir lo que piensa y decir que el cambio climático no es la causa o no es la principal. Es portavoz de la plataforma Amigos de Monfraue y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales de Extremadura. Paco, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Un placer. Cantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué quema el campo? Bueno, pues desde luego el fuego es una cosa que viene acompañándonos en las regiones de clima, las zonas de clima mediterráneo que hay en todo el planeta. No solamente las zonas que rodeamos el mar mediterráneo, sino prácticamente a lo largo de todo el planeta. California también tiene clima mediterráneo, aunque está lejos del Mediterráneo. Bueno, pues el fuego forma parte de nuestra cultura y forma parte también de la gestión del propio bosque y de la regulación de los propios ecosistemas forestales desde el principio de los tiempos. Lo que ocurre es que estamos sufriendo ahora mismo una ola intensísima de incendios, que además son muy voraces, muy rápidos, y se sitúan todos prácticamente fuera de capacidad de extinción desde el mismo momento en que comienzan. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué no ha ocurrido en otras ocasiones? El cambio climático tiene que ver, hombre, el cambio climático lo que hace es acelerar los efectos naturales que se producen en esta zona, en nuestra zona, en la zona en la que vivimos, durante el verano. Ahora son periodos más largos de falta de lluvia, sequías más prolongadas, falta de humedad fuera de la época en la que habitualmente suele faltar la humedad, que suelen ser los meses de julio y agosto en nuestra tierra. Ahora ya podemos empezar en junio, hemos empezado en mayo, hemos empezado en marzo. Yo he visto incendios arder en esta tierra nuestra en plena Semana Santa. Empiezan antes y terminan después. De tal manera que lo que vamos a hacer es prácticamente ocupar todo el periodo del año en riesgo alto de incendios forestales. Pero no es el cambio climático el que provoca las muertes ni los incendios tan intensos que se producen. Es el exceso de combustible. Si las mismas cantidades de combustible que tenemos ahora mismo acumuladas durante tantos años en nuestros bosques, la pusiéramos, consensuamos, si quieren, primero, los defensores del cambio climático como causa principal de esta ola de incendios. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace 50 años? ¿Lo situamos dentro de hace 50 años? ¿Hace 100? ¿Lo situamos hace 100 años? ¿Hace 200? Si situamos estas cargas de combustible hace 200 años, con el clima que había hace 200 años, pero con esta cantidad de combustible, los incendios serían exactamente iguales que los que estamos sufriendo en este momento. Sin embargo, si pusiéramos los bosques de aquella época en la que la gente vivía en el campo, pastoreaba y cultivaba las tierras, abría espacios al monte, se calentaba con leña de encina en la chimenea, hacía de comer, de cenar, de desayunar 365 días al año con combustible forestal y había la cantidad de combustible forestal que tendría que haber, los incendios de ahora con el cambio climático serían incendios insignificantes, como eran hace 50, 60 o 70 años, que se apagarían prácticamente con los voluntarios que viven en el campo como se apagaba entonces. Los servicios de extinción que tenemos, que son magníficos, los bomberos forestales de nuestro país están muy bien entrenados, la mayor parte de ellos son muy buenos profesionales y se dejan la piel intentando apagar el fuego, están teniendo muchas dificultades y están poniendo en peligro su vida. Algunos ya han muerto, como el otro día en Zamora, desgraciadamente, el bombero forestal de 62 años que murió en un incendio que lleva ya casi 30.000 hectáreas arrasadas. Los bomberos forestales tienen que tener opciones para poder apagar los incendios y para tener opciones de poder apagar los incendios nunca se deben superar las 10 toneladas de combustible disponible para arder por cada hectárea. Cuando habla de combustible, Paco, se refiere a eso que los de ciudad llamamos limpiar el campo, es decir, lo que hacía antes el campesino para buscar al lumbre y hacer la comida, o lo que hacen de forma natural el ganado cuando le deja suelto. Es eso. Efectivamente. El combustible forestal es la vegetación que se quema en un incendio, no la que no se quema. Que cuando vamos después de que ha habido un incendio, vemos un parágeno lunar, vemos que lo que se ha quemado y lo que no se ha quemado está en pie. ¿Y qué pasa a un propietario de zona de bosque privado cuando quiere hacer limpieza en su bosque? ¿Le deja la administración? Pues tiene muchísimos problemas. Tiene muchísimos problemas porque realmente o no le deja, dependiendo de la zona en la que se encuentre, o le limita tanto, tanto, tanto el periodo de tiempo en el que puede hacer esa actividad que realmente no tiene tiempo ni capacidad para hacerla. ¿Por qué? No entiendo la causa. Es decir, ¿por qué a un propietario de bosque no le dejan limpiar su bosque? Porque impera ahora mismo el ecologismo urbanita también en la toma de decisiones del gobierno. Es decir, el gobierno está impregnado de esa filosofía que consiste en no tocar nada, en dejar las cosas como están. La naturaleza se regula sola y, claro, se regula sola con el fuego. En este caso, es decir, lo que no gestionemos nosotros, los bosques que no gestionemos nosotros, los va a gestionar el fuego. No le quepa a nadie la menor duda. Lo que ocurre es que con tantísima cantidad de combustible, con tantísima falta de fraccionamiento del combustible, tanta continuidad como consecuencia del abandono rural, los incendios son cada vez más terroríficos y más voraces y más difíciles, o muchas veces incluso imposibles de apagar, ¿no? Hasta que no abandonan las zonas en las que hay tanta cantidad de combustible. Es decir, ustedes están atados de pies y manos, aunque quieran mejorar su bosque, su zona de bosque privado, la administración les dice que no y no hay que tocar nada, la naturaleza se regula sola y con ese mantra se van quemando hectáreas y hectáreas. Y incluso les ponen multas si lo hacen. Hay propietarios de bosques multados, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Y luego salen en condiciones como estas, salen haciendo declaraciones públicas en las que a mí me hacen mucha gracia porque dicen, no, es que con un calor tan intenso y con un viento tan variable y tan cambiante, con una falta de humedad, pero oiga, señor, si usted no tiene competencias, ustedes, ninguno de ustedes, ningún humano tiene competencias sobre el calor, sobre la falta de humedad o sobre el viento. Eso son competencias divinas, si es que son de alguien. Ustedes tienen competencias en el combustible. Dígame, ¿qué ha hecho con el combustible? Dígame, ¿qué ha hecho con la vegetación? Dígame, ¿cómo tiene regulada la ordenación del monte y la gestión del espacio forestal pensando en que puede ser pasto de las llamas para que no lo sea realmente? ¿Qué decisiones ha tomado usted? ¿Qué infraestructura ha creado usted? ¿Qué facilidades ha dado a los privados para que puedan hacerlo en defensa propia de sus fincas forestales privadas? Esa es la clave del debate. O entienden eso o vamos a seguir sufriendo verano tras verano. Y cada vez que suframos más, cada vez que pase más tiempo, vamos a sufrir mucho más. Ellos se creen que lo arreglamos todo con aviones, más medios, más aviones, más helicópteros. Y lo que hacen es incentivar la economía del fuego en perjuicio de la economía rural, en perjuicio de la economía forestal. Cuanto más eficaces son los medios, apagando los fuegos que pueden apagar, que son los fuegos pequeños, más grande va a ser el incendio que vendrá. Por una razón muy sencilla, el bosque crece a razón de dos a cuatro toneladas por hectárea y año de vegetación nueva. Que si no la sacamos, se acumula y se seca y acabará quemándose. Más tarde o más temprano acabará quemándose. Y si tarda más en quemarse, más grande va a ser el incendio que vendrá, porque se habrá ido acumulando año tras año a razón de dos, tres o cuatro toneladas por hectárea cada uno de los años que pasa sin quemarse o sin gestionar. Por tanto, la respuesta está en la gestión. Que dejen de dar vueltas, no hay más. Lo dice toda la comunidad científica internacional. Lo dicen todos los responsables de los operativos de extinción de incendios de nuestro país y de otros países del mundo que llevan años peleando contra el fuego. El Calfair es el servicio de extinción de California, el mejor del mundo, el más dotado del mundo, el que mejores medios tiene, el que más bomberos tiene. Y están hartos de repetir, por favor, no más medios, gestión, gestión, gestión. No hay otra solución, gestión. Fíjese que los medios de comunicación, todos están en la línea del gobierno. Es decir, todos están hablando de los medios empleados, del calor, la temperatura, de la fuerza del viento, de las hectáreas quemadas, de que faltarán más medios. Nadie está por la gestión. No es un debate que esté en la calle. Usted ha sido el único que ha abierto esa espita y ha provocado cierta revolución mental de muchos, empezando de los periodistas, ¿no?, que siguen como borregos la orden oficial y lo que diga el líder, casi siempre político. ¿Le está provocando a usted un problema personal el ser una voz disonante a la mayoría? Hombre, siempre recibe uno ataques que no recibiría de otra manera, ¿no? Si vas con el rebaño o vas metido en el centro del rebaño, no despuntas, no sales por ningún lado, no tienes opinión y si la tienes te la callas y no la das, pues nadie se mete contigo. Eres un tipo que además hasta puede ser simpático y todo lo demás. Pero yo lo siento mucho, nunca he sido así, yo siempre he dicho lo que he pensado. Y además, mira, tengo acreditada la solvencia profesional también desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo fui responsable de la Agencia de Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura, de la Junta de Extremadura cinco años, entre el año 89 y el año 94. Hice el primer plan de incendios forestales de Extremadura, el Infoex, que después se trasladó a otras regiones, que básicamente con algunas modificaciones, sobre todo con mucho más medios, está funcionando ahora, ¿no? Y realmente he estado, llevo toda la vida estudiando los incendios y sobre todo hablando con mucha gente que sabe muchísimo de incendios. Investigadores, científicos, que nos hablan de la cantidad de combustible y los kilovatios de energía que genera una tonelada de combustible y lo que puede soportar un bombero o un medio de extinción, ¿no? Por eso podemos decir con toda claridad que cuando se superan las 10 toneladas por hectárea de combustible forestal disponible para arder, el incendio es imposible de apagar. Y estamos en Montes, en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Cataluña, en toda España. Estamos con cantidades que superan ocho veces esas cifras. Estamos en cantidades que se acercan mucho a la que había empedrogado grande 2017, cuando aquel terrible incendio, también provocado por un rayo, como el de las urdes, aquí este año, que al final quemó 60.000 hectáreas en cuatro días y mató a 65 personas. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un problema medioambiental y de un problema ecológico y de un problema de biodiversidad, ¿cierto? Y de un problema de protección civil, de seguridad ciudadana, de la gente que vive en el medio rural, que no solamente ve peligrar sus bienes no forestales, también su propia vida, ¿no? Y además, a veces con discursos tan incoherentes que se caen solos por su propio peso. Yo estuve el otro día acompañando a unos periodistas en la zona del puerto Miravete, Monfragüe, cuando todavía humeaba el monte, pero ya estaba estabilizado o a punto de estabilizarse. Y acompañamos a unos ganaderos, amigos, a ver el ganado que tenían. El incendio había quemado a una yegua, había quemado a un montón de... Sí, vi la fotografía, vi la fotografía. Había otras muy malheridas. Y después el ganadero nos ha explicado, que es un ganadero joven además, 36 años, de los pocos que realmente han tenido el valor de continuar con la tradición familiar y mantener el ganado en lugar de irse a la inmigración o irse a otra cosa. Dice que él solo sabe hacer eso y que va a seguir aquí, caiga quien caiga, ¿no? Pues la moeda, que fue la finca más grande que se quemó dentro del parque y fuera del parque, está en las dos zonas, en el interior y en el exterior del parque, toda ella en la reserva de la biosfera de Monfragüe, él pidió permiso el año pasado para pastorear la moeda. Y no se lo dieron. Y no se lo dieron porque le dijeron que no estaba cerrada y tenía acceso, no estaba cerrada en su comunicación con el parque de Monfragüe, porque es la misma finca a ambos lados, y que por tanto podían entrar en el parque nacional de Monfragüe. Pero, por favor, ¿cuál es el riesgo que el ganado entre en un parque nacional? Dios mío, qué locura. Claro, el riesgo es el incendio que quemó seis nidos de buitre negro con seis pollos dentro, uno en cada uno de... Ese es el riesgo. Lo que hemos estado guardando toda la vida, lo que hemos estado creando toda la vida, en un rato desaparece. Oiga, si la gente del campo, la gente que vive en el medio rural, en el entorno forestal, lleva, en el caso de Monfragüe, 10.000 años, hay pinturas rupestres en multitud de abrigos que acreditan quienes fueron los primeros pobladores conocidos de esta tierra. Eran nómadas cazadores que vinieron atraídos por la abundancia de caza que había en ese precioso valle que es Monfragüe, y que al haber tanta caza ya dejaron de ser nómadas, se quedaron allí porque tenían alimentos suficientes sin tener que hacer movimientos migratorios, según la estación que fuera. Se convirtieron en agricultores, domesticaron los animales salvajes, y se convirtieron en ganaderos. 10.000 años de historia, de influencia humana con el medio en el que viven, y de respeto humano con el medio en el que viven. Bueno, pues ahora llegan los que gobiernan y dicen, no, ustedes lo están haciendo mal. Oiga, que no lo hemos hecho mal, o no lo habremos hecho tan mal, cuando esto es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Máximos reconocimientos nacionales y mundiales que se pueden dar. También es CEPA, y también es lugar de interés comunitario, los máximos niveles de reconocimiento de protección que tiene la Unión Europea. Es decir, eso no nos lo discute nadie. ¿Cómo dice usted que ahora tenemos que irnos de aquí? Si nosotros somos, y nuestros antepasados han sido los que hemos traído esto hasta aquí, ahora ya no se hace nada. No se puede, no puede haber. Esto tiene que evolucionar de manera natural y sin influencia humana. Bueno, pues... El resultado es el que tenemos. Vamos a ver arder, lamentablemente. Si no es este año, será el siguiente y si no, el siguiente. Paco Castañares, es un placer escucharle. Yo espero que la conciencia humana, dicen que somos la especie que aguanta más en este planeta porque sabemos evolucionar y adaptarnos a las circunstancias. A ver si se nota también a la hora de luchar contra los incendios si dejamos de hacerlo tan mal. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por esa clase magistral. Muchas gracias, es un placer. Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales de Extremadura.